Pudimos discutir cuestiones muy presentes de lo que está pasando en la coyuntura internacional, mundial, las relaciones internacionales y ver las nuevas formas de Estados, ver cómo el nuevo componente del capital, la metanformorfosis que está sufriendo a nivel global, cómo está repercutiendo en todos los Estados con las pérdidas de soberanía nacional y poder enmarcar a este curso en el marco de las posibilidades para hacer un proyecto de desarrollo regional, es decir, cuáles son los límites que tenemos y cuáles serían las problemáticas a tener en cuenta. Por eso creemos que fue importante, después tuvo los otros profesores que continuaron teniendo en cuenta este análisis. Es imprescindible el marco político. Exactamente, sin un marco político hacer una teoría de desarrollo regional o hacer un proyecto, querer encarnar un proyecto, si no tenemos los cuales son los marcos que están regulando el mundo en este momento, es imposible. Es decir, por eso el análisis de correlación de fuerza y la teoría política los da, los marca cuáles son los proyectos que están en disputa a nivel global y cómo se crean las condiciones para cambiar las correlaciones de fuerza para poder llevar adelante un proyecto político estratégico. Yo lo abordé en un marco general como proyectos políticos estratégicos, es decir, tratar de desarrollar una región completa, general, teniendo lo general e ir a lo particular. Eso es lo que estuvimos trabajando. Se hicieron en dos clases de cuatro horas y bueno, con muchas preguntas, mucho debate, mucha discusión en el tema.